La víctima mortal fue identificada como Jesús Alberto García Marín, quien no alcanzaba la mayoría de edad. Según se conoció por parte de los vecinos que prefirieron no salir en cámaras, se estaba dando una transacción de droga cuando sujetos en motocicleta llegaron y le dispararon a este hombre en repetidas ocasiones, quien en su intento de escapar de las balas ingresó a su casa y murió en la sala. Llegamos al sitio encontrando algunos hechos delictivos en relación a armas de fuego. El callo es un menor, por lo cual no reservamos el derecho a la identificación y también una persona herida, masculina, mayor de edad, que también fue herida y fue trasladada al hospital en condición estable. ¿Las primeras indagaciones que se conoce por parte de la Fuerza Pública? Únicamente manejamos eso, que hay personas heridas con armas de fuego, estamos realizando lo correspondiente por parte de nosotros y a espera de las autoridades judiciales para que ellos sigan con el tema de la investigación. Una mujer de apellido Sánchez Vargas, de 30 años, quien al parecer era quien compraba los estupefacientes, fue impactada en su pierna mientras subía por los motociclistas. Se nos despacha el sector de la última parada de la León 13, nos indica en el despacho que hay dos heridos de armas de fuego. En ruta al lugar nos intercepta un vehículo, el cual trae a una femenina, joven, la misma con impacto de armas de fuego, su miembro inferior izquierdo, con entrada sin salida. No hay mayor compromiso, signos estables y nosotros procedemos al traslado al centro médico del Hospital México. Queda un segundo paciente que se espera que se enfríe la zona e ingresa la otra unidad de soporte avanzado, la cual declara fallecido al mismo, posterior contacto médico. Además, trascendió que un perro que habitaba en la vivienda recibió también tres disparos. La escena quedó bajo las órdenes del OIJ, quienes serán los encargados de descifrar el móvil de este asesinato.